Hola, ¿qué tal señoras? ¿Cómo estás? Muy bien, no es que llueva, es que le han dado a la expersor. 3, 2, 1, dale al play, que empieza la aventura. 3, 2, 1, dale al play, que empieza la aventura. Más dura y más técnica de toda Europa, incluso más técnica que la Alps Epic, la carrera donde el agosto del año pasado, un poco más y nos matamos con Saleta Castro. Sitios y vistas espectaculares, pero ¿a qué precio? Pues a precio que a veces, mira, mira, mira qué salto tienes que pegar aquí. Sí, entonces he pasado yo primero, dejo la bici aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a observar en esta Swiss Epic, faltan 14 días, Alpes suizos, 13.000 metros de desnivel, es decir, cada día unos 2.500 metros en 5 etapas. La tierra de Flukiger, la tierra de Nino Schurter, es carrera top mundial UCI, con lo cual estarán los mejores del mundo, no sé si. Nino, ¿has visto ya por dónde te pasó Valero o lo estás buscando todavía? Bueno, no sabemos si estará Schurter o no, pero en cualquier caso vamos a hacer pareja con Evita, en la Cape Epic de 2019. Ya hicimos un 13, a ver si aquí logramos un top 10, un top 5 o un top 3, like si lo creéis. Y si creéis que nos vamos a matar en estas pedazos de bajadas que vamos a hacer, en lugar de like, deja tu comentario. 3, 2, 1, mira cómo bajábamos en la Cape Epic con Evita, campeona de España, Master 30 de Cross Country. Espérate que por aquí tengo un pequeño spoiler que no os he explicado todavía. Vistas por aquí, espérate, trípode por aquí. Y esta que tenéis aquí de fondo es básicamente la base de la bici que me llevo a la Swiss Epic en un 65%. La base, ya lo sabéis, es la Lynx Race Evo de 2021, la misma bici con la que Valero acaba de sacar medalla en los Juegos Olímpicos, la misma bici con la que Valero y Rocío son campeones de España este año, a la que yo ya le he hecho algunas tuneaditas, como estas ruedas que me gustan tanto y que ya habéis visto en otras ocasiones, como los frenos Galfer, como el cambio electrónico, pero la bici ahora mismo está a un 65%. La semana que viene vamos a Jordi, de más que bici, like si hay ganas de que os enseñemos qué tres cosas les vamos a tunear y a ver si hay huevos. ¿Alguien? En comentarios de acertar, qué tres cosas les cambiaremos. Una es para bajar mejor, la otra es para pedalear mejor y la otra es para rendir mejor. Ah, aquí, en comentarios. Y ahora viene el momento de ver la bici en trialeras, entonces vamos a meter cámara aquí, 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 y alguno dirá, jabalí, ¿cómo lo va a hacer para meter una cámara tan pequeña si no existe cámara tan pequeña? Pues, señores y señores, la cámara más pequeña y menos pesada del mercado, 27 gramos, funciona sin tarjeta, es magnética, resistente al agua, a los golpes y a los polvos, bueno, a los polvos soy resistente hasta yo, la Insta 360 GO 2, que hoy estrenamos y que nos vamos a llevar a la Susepic. 3, 2, 1, vamos a ver qué planazo saca. 3, 2, 1, vamos a meter cámara aquí, 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 ¿qué, locos? ¿estáis flipando con la bici o no estáis flipando con la bici? Sí, y yo estoy flipando con no haberme matado por la trialera y vosotros estaréis flipando con todos los sitios donde podemos meter la cámara, al ser la cámara de acción menos pesada del mercado, 27 gramos, la más pequeña y además podré engancharse con cualquier soporte metálico, porque, como veis aquí, espérate, que me suelte de la otra mano, ¡epa! tiene imán y ¡epa! al imán, otra vez, entonces hace que la puedas meter en cualquier sitio de la bici, por pequeño que sea. Entonces, motivo principal por el cual ya sabemos cuál va a ser la Action Camp que nos vamos a llevar a la Susepic, este, que lo podemos meter en cualquier lado. ¡Vamos allá! Camarita, camarita, cago en la puta, es tan pequeña que ahora para encontrarla, ¿sabes? ¡Epa! ¡Y! ¡Me toma! Bueno, a ver, al menos parece que a prueba de golpes es un buen rato. De momento, la única cosa en contra que le he encontrado es que, claro, está un pequeño que me la puedo tragar, me la puedo tragar y no darme cuenta. Bueno, esa sería la única cosa en contra, pero bueno, si no te dejan grabar, te la guardas en la boca y nadie se da cuenta. Otras cosas a favor que le hemos encontrado. A ver, todavía, para esta Susepic, no tenemos claro qué contenido que vamos a hacer. Entonces, no sabemos si estaremos haciendo dailies, como hacemos normalmente para YouTube, si estaremos haciendo shorts para YouTube, reels para Instagram, TikTok, todo esto, evidentemente, formato vertical, o estaremos haciendo Twitch en directo. Entonces, cosa buena que tiene esta cámara, va directamente por Bluetooth y por Wi-Fi, con lo cual puedes estar emitiendo en horizontal en Twitch, al mismo tiempo que sin tarjeta, sino que directamente en la memoria integrada. Ya está grabando y graba en esférico. Esto quiere decir que todo lo que estés emitiendo en horizontal en Twitch, luego lo puedes reaprovechar en formato vertical, tanto para shorts en YouTube, como para reels en Instagram, como para TikTok, y al mismo tiempo, si quieres, luego sacar una pieza más bien cuadrada para Twitter, para Instagram o para Facebook. Con lo cual, el hecho de que grabe en esférico y que de un mismo clip puedas sacar todo, tanto para directo como para grabado, pues de momento no soluciona la papeleta. Mira qué vistacas que tenemos aquí. Bueno, pues ya lo ves, a partir de ahora, las cámaras ocultas van a pasar más desapercibidas. Bici por aquí y todo esto un poco a los San Juan, porque ahora cuando llegue a casa y me ponga a editar el vídeo, voy a ver qué tal han quedado los planos. A ver, de momento solo hemos probado algunos. ¿Cuáles de estos planos, tanto para el directo que hagamos en Twitch, si hacemos directo, como para luego los dailies o para el documental, os gustaría más hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia adelante, en la boca, para atrás, o cualquier otro que se os ocurra? Y también ya que estamos. Coño, decidnos aquí en comentarios si preferís que subamos vídeo diario o si preferís que emitamos la carrera en directo en Twitch. Yo la verdad es que tengo ganas de las dos cosas y ya veremos cómo de momento la camarita nos permite las dos cosas, pues igual iremos intercalando o haremos las dos al mismo tiempo. Por cierto, para grabar le das aquí, ¡epa! Ya está grabando y, ojo, cuidado, otra sorpresita que tenemos por aquí, que alguno me... ¡Ay, no! Estas son las llaves de casa. Alguno me dirá, jabalí, que te has traído los AirPods. Pues parece que sean los AirPods, pero esto nos sirve tanto para cargar como para hacer de controlador, como para meterle aquí las dos patitas y hacer de trípode. Así que, oye, likeen, si tenéis ganas de que la semana que viene os enseñemos y dejad también aquí en comentarios cuáles son los tres upgrades que le vamos a hacer a la bici. Venga, os dejo el link a la cámara aquí abajo, por si queréis bichear un poco. ¡Vamos para allá!